Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de cuarto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar en este momento, vamos a darle continuidad a las clases de razonamiento matemático en la parte de pirámides numéricas. Ya nosotros hemos adelantado bastante de la clase pasada. Hoy vamos a continuar con el tema de las pirámides. Entonces vamos a ver cómo se nos va dando. Recuerden que cada una de estas pirámides hay que analizarlas para que tengamos una respuesta positiva y certera de lo que se quiere hacer. Porque si no, analizamos bien el ejercicio, nos complicamos para empezar a subir. A veces se tiene que sumar, multiplicar, dividir o usar lo que tengamos que usar para levantar la pirámide numérica. Dice así. Analiza y completa los números que faltan en cada uno de los círculos de la siguiente pirámide numérica. Dice multiplicativa. ¿Sí o no? O sea que está diciendo que es multiplicando. ¿Sí o no? De frente te lo está diciendo. Determina la suma de las cifras del número que se encuentra en la qué? En la cúspide. Vamos a ver entonces cómo hacemos nosotros este ejercicio y que sea beneficioso para nosotros. Dice entonces 2 por 4, 8. ¿Lo estamos viendo? Luego dice 4 por 2, también es 8. ¿Verdad que sí? Hay que empezar a trabajar entonces en la base. 2 por 1. ¿Y cuánto viene acá? 4 por 1. Porque 4 por 1, 4. ¿Verdad que sí? Seguimos. 8 por 8. 64. ¿Verdad? 8 por 2. Hay que saber en la tabla también, ¿verdad? 2 por 4. Muy bien. Ahora aquí vamos a necesitar un lápiz y un papel. O de pronto, si estamos muy apurados, usaremos la calculadora, ¿verdad? 64 por 16. ¿Cuánto es? 1.024. Muy bien. 1.024. Correcto. 1.024 sería nuestra respuesta. Y por último, 16 por 8 sería... 1.128. Muy bien. 1.128. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Será posible, profesor, que sume o multiplique? Siempre se va a multiplicar, ¿verdad que sí? Y sería 1.024 por 128. ¿Cuánto sería? 1.128. 1.132. 1.132. Muy bien. Eso no va a alcanzar en ese circulito, por eso lo voy a hacer aquí. 1.131.072. 1.132. ¿Ok? Ahí está. Lo escribí afuerita porque no iba a alcanzar. ¿Ok? Ahí está. 1.131.072. De repente ustedes con su lápiz sí le va a alcanzar. ¿Ok? Pero a mí, bueno, es un poquito más complicado. Pero me dice, determina la suma de cifras del último número. O sea, que nos falta, ¿no? Resolver. 1 más 3 más 1 más 0 más 7 más 2. Porque es la suma de cifras, ¿verdad que sí? ¿Y a qué va a ser igual eso? 2, 9, 10. 14. Muy bien. Ahí está. 14 es el número correcto. Y ahí está entonces lo que acabamos de conversar. Si nosotros analizamos bien el ejercicio y multiplicamos correspondientemente, entonces vamos a poder trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora al ejercicio número 2. Mire el ejercicio. Completa la siguiente pirámide numérica. Ok. Solamente te dice que complete la siguiente pirámide numérica. No te dice si tienes que sumar o restar o qué sé yo. Pero vamos a ver entonces qué podemos hacer nosotros acá para resolver. Hay un micrófono encendido, por favor. Cuidado. Génesis, por favor, Génesis. ¿Le estamos viendo, Génesis? Cuidado con lo que estamos haciendo con los audífonos, ¿ok? Con los micrófonos. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar y dice así. Si yo coloco, por ejemplo, acá una pirámide y yo quiero empezar a trabajar, completa la siguiente pirámide numérica y hacemos 0 más 3, ¿cuánto es? 3. Correcto. 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0. Ahí estamos ya trabajando. 0 más 3, 3, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos a ver entonces qué sigue. 1 más 0. 1. 3 más 1. 4. Correcto. 4. ¿Verdad que sí? 4. Acá 1. 1 más 3. 4. 2 más 1. 3. Ahora vamos a ver si corresponde a lo que hicimos, pues. 3 más 4, 7. Muy bien. 4 más 4. 8. 8. 4 más 1. 5. Sí corresponde, ¿verdad? ¿Y 1 más 0? 0. 1. Ok, ok. Hay que estar pendiente. Cuidado con las respuestas que me están dando. A sumar bien, ok. 1 más 0. 1. 7 más 8. 13. 15, ¿verdad que sí? 8 más 5. Muy bien. 13. 5 más 6. Más 1, perdón. 6. Y 1 más 4. Más 3. 4. 4. Listo. Mira cómo va cargando forma la pirámide. 15 más 13, 28. 6 más 4, 10. Perfecto. Corresponde. Ahora me falta 13 más 6. Muy bien. ¿Cuánto irá de este lado, del lado derecho? 29, ¿verdad que sí? Y de este lado, 19 más 28. Muy bien. Y si yo sumo esos dos números, ¿cuánto me va a dar? Listo. 76. Y ahí está entonces la respuesta correcta, ¿verdad que sí? Hay que trabajar entonces, chicos. Vamos a ver. Es algo sencillo, ¿verdad? Nada complicado. Vamos entonces a la parte del ejercicio de asume el reto. ¿Qué dice? Analiza y completa los números que faltan en cada una de las siguientes pirámides. Luego, hay que estar diciendo que es aditiva y multiplicativa. O sea, una suma y una multiplica, ¿verdad que sí? Luego determina lo indicado. ¿Qué vas a determinar? A más B. O sea, los números que dan acá se van a qué? A sumar, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos entonces a trabajar. ¿Qué dice? 2 más 1, 2. Entonces, profesor, ¿esta será la multiplicativa o la sumativa? Porque 2 por 1 también es 2. Entonces, ¿cuál será esa? Vamos a ver, si es la multiplicativa o la sumativa. ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, ¿verdad que sí? 4 por 2. 2 por 1, 2. 1 por 3. 8 por 2. Muy bien, 16. ¿Y 2 por 3? ¿Y cuánto será 16 por 6? Muy bien. Entonces, el valor de A es 96. ¿Sí o no? Muy bien. Acá tenemos que buscar los números que correspondan a que me dé 31. Bueno, entonces, usted va a aprobar con uno, con otro, hasta que le dé, ¿verdad que sí? Vamos a aprobar nosotros de frente, con el número que corresponde. Profesor, ¿yo puedo aprobar con qué número? Usted dice del 7 para adelante cuando empieza a haber un número alto. Si usted ve un número pequeño, va con el 1, con el 2 y así, ¿ok? Porque, bueno, es parte de la matemática. 6 más 8. 14. 8 más 9. 9. 17. Y si yo sumo 17 más 14, ¿corresponde? Claro que sí. Por lo tanto, sí es el 8, ¿verdad que sí? Por lo tanto, sí es el 8. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, chicos. Es la parte del tanteo. 5 más 7. 12. Y 9 más 7. 16. 16. 16. 16. 16 más 22, ¿corresponde? Claro que sí, corresponde. 17. Más 16, ¿cuánto es? 13. Claro que sí, 33. Ahí está. 33 más 31. 64 más 28. Y 33 más 28. 61, ¿verdad que sí? Y si yo sumo 64 más 61, ¿cuánto me da? 126. 126. 121. 125. 125. ¿Se dan cuenta cómo todos repiten la pregunta, la respuesta de una compañera, porque no están trabajando, sino repitiendo? Mucho cuidado con eso, hay que hacer nuestro propio trabajo, ¿ok? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es A más B. ¿Y quién es A, profesor? 96 más... ¿Más? Más 125. Ok. ¿Y a qué va a ser igual eso? 221. Muy bien. A igual a 200... 221. A 221, ¿verdad que sí? Ahí está. Nada complicado. Simplemente tenemos que trabajar en orden, ¿ok? En orden. Ahí está. En orden para que nos pueda alcanzar. Ahí está. Todos conformes con el trabajo. No hubo problemas. Eso quiere decir... Muy bien. Eso quiere decir que no es tan difícil. Solamente hay que trabajar, ¿verdad? Ahora mire lo que dice acá. Ahora resuelva la B. Dice... 2 por A... más... más... 3 por B. ¿Y eso va a ser igual a qué, profesor? 2 por A. ¿Cuánto vale A? Según lo que acabamos de descubrir, ¿cuánto vale? Cuidado, pues 96, ¿verdad que sí? No se asuste. 96 más... 3 por B sería 3, por... B, ¿qué vale? 996. Muy bien. Y eso va a ser igual. Profesor, es una cifra un poco grande, ¿no? Sí, pero usted lo puede hacer. ¿Cuánto es 2 por 96? 192. 192, perdón, me equivoqué. 192, ¿verdad que sí? Correcto, ahí está. Más... ¿Cuánto es 3 por 125? 3 veces 100, 300. 3 veces 25, 75. Muy bien. Ahora lo que hacemos es sumar eso más 192, ¿y cuál sería el resultado? 400, 500... 500, ¿qué? 500, 567. Muy bien, 567. Eso es correcto. Muy bien, ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿ok? Que nos corresponda a cada una de las prácticas que estamos haciendo. ¿Cómo? Multiplicando y dividiendo correctamente lo que estamos haciendo, ¿ok? Es muy importante que nosotros verifiquemos cada una de las multiplicaciones, de las divisiones, de la suma, para que podamos trabajar tranquilos, ¿verdad? Que sí, yo estoy muy contento porque ustedes están participando y eso me da la garantía de que estamos estudiando en casita y haciendo las cosas muy bien. Les felicito y estamos entonces en línea para una siguiente oportunidad. ¡Gracias!